Muy buenos días, tengan todos ustedes. Me da mucho gusto estar el día de hoy con todo este panel de expertos en diferentes disciplinas que se relacionan, se pueden relacionar con los riesgos de desastre. Gracias, señor presidente. Director del Instituto, les doy la bienvenida. Él se encuentra en un evento en Oaxaca y le fue imposible compartir con nosotros este espacio, pero está pendiente a través de internet de esta sesión. Saludamos afectuosamente la presencia de nuestros colegas funcionarios del Centro Nacional de Prevención de Desastres. Muchas gracias por estar con nosotros y los medios, por supuesto, que siempre son fundamental. Estamos conectados vía internet también a través del sitio del Instituto de Geografía. Hoy, 5 de junio, es Día Mundial del Ambiente, por lo que vale la pena recordar que de manera adicional a las pérdidas de vida y daños económicos, el impacto ambiental asociado a los desastres desencadenados por sismicidad puede ser también devastador. Durante el sismo de Haití en 2010, se generaron entre 23 y 60 millones de toneladas de escombros o residuos. En el sismo y tsunami de Tujoku en Japón en 2011, se estimaron más de 3, perdón, de 23 millones de toneladas, mientras que en el sismo de la Cuila en Italia en 2009, se calcularon entre 1.5 y 3 millones de toneladas de escombros. El día de hoy realizaremos el foro de discusión multidisciplinaria Te gustaría cambiar la alerta sísmica y para ello contamos con 10 integrantes de lujo de nuestro panel. Bienvenidos todos. Se los voy a presentar en estricto orden alfabético. El licenciado Ángel Figueroa es egresado de la carrera de comunicación social por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana y pasante de la maestría en ciencia política por la UNAM. Desde 2002, encabezó el proyecto de divulgación de la ciencia de la coordinación de la investigación científica de la UNAM y es actualmente el director de medios de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Bienvenido, Ángel. Un gusto tenerte con nosotros. La maestra Karina Franco Villaseñor es maestra en tecnología musical por la UNAM y licenciada en comunicación audiovisual por la Universidad del Claustro de Sor Juana. Su trabajo como productora, gestora e investigadora atraviesa diferentes disciplinas con especial interés en estudios sobre sonido, tecnología, medios, cognición, arte, filosofía y antropología. Bienvenida, Karina, y muchas gracias por aceptar la invitación. La maestra Ana Rosa Moreno Sánchez, gran amiga y frecuente visitante de este instituto también, profesora e investigadora del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM, bióloga de formación, posee un posgrado en ecología humana de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Texas. Fue parte del equipo del panel intergubernamental de expertos en cambio climático de las Naciones Unidas, IPCC, que en 2007, como ustedes saben, compartió con el estadounidense Algor el galardón del Premio Nobel de la Paz. Bienvenida, Ana Rosa. El doctor Iván Naranjo, compositor, estudió en el Conservatorio de las Rosas, tiene una maestría en música experimental por Waisley Island University y es doctor en composición por Stanford University. Su música resulta de su interés en las posibilidades expresivas de situaciones musicales que involucran estructuras flexibles, autosimilaridad y ensamblajes de músicas indiferentes entre sí. Gran parte de su trabajo está escrito para ensambles de cámara, pero se extiende a la instalación, la música algorítmica, la electrónica en vivo y la improvisación. Muchas gracias, Iván. El doctor Felipe Orduña Bustamante, investigador titular y coordinador del Grupo de Acústica y Vibraciones del Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología, ICAT, antes ECADET, de aquí de la UNAM, tiene licenciatura en física, maestría y doctorado en sonido y vibraciones por la Universidad de Southampton, en Inglaterra, trabaja en temas de control activo de sonido y vibraciones, procesamiento digital de señales, acústica y tecnología musical, además de su labor como profesor y tutor de los posgrados en Ingeniería y Música, es fundador de las áreas de instrumentación y tecnología musical. Bienvenido. Gracias. Ahora pasamos a la parte de la sismología con el doctor Gerardo Suárez Reynoso, sismólogo, investigador titular del Instituto de Geofísica. El doctor Suárez se ha desempeñado en diversos cargos, entre los que destacan, jefe del Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica de la UNAM, director del Instituto de Geofísica y coordinador de la investigación científica, y actualmente es el presidente del Consejo Directivo de la Orquesta Sinfónica de Minería. Un ratos libres, ¿verdad, doctor? Maestro Javier Urbina Soria, también ya frecuente amigo del Instituto, licenciado y maestro en Psicología por la UNAM, profesor titular y exdirector de la Facultad de Psicología de nuestra máxima casa de estudios. Sus principales líneas de investigación son psicología ambiental, promoción de la salud, percepción y comunicación de riesgos ambientales, y dimensiones psicológicas del cambio ambiental global. Bienvenido, Javier. Aquí a mi derecha me honra tener con nosotros al doctor Carlos Valdés González, ingeniero geofísico por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, estudió la maestría y el doctorado en geofísica en la Universidad de Wisconsin, en Madison, fue jefe del Servicio Sismológico Nacional, y desde 2013 es el director general del Centro Nacional de Prevención de Desastres, que es una institución fundamental para todo el país, y bueno, como ustedes bien saben, tristemente, el desastre de la erupción volcánica en Guatemala nos dice mucho acerca de todos los retos que tenemos, y realmente el CENAPRED juega un papel fundamental en esta tarea en nuestro país, y también en Centroamérica, ha tenido mucha influencia en la formación también de cuadros, en la ayuda, en eventos en particular, entonces, bienvenido doblemente, Carlos, muchas gracias. El doctor Ambrosio Velasco Gómez es investigador titular en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, y exdirector de nuestra querida Facultad de Filosofía y Letras, profesor de asignatura en la carrera de Filosofía y de Gestión y Desarrollo Interculturales de la misma facultad, forma parte de la planta docente y de tutores de los posgrados de Filosofía, Filosofía de la Ciencia y de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. También me honra dar la bienvenida al maestro Julián Gutzay, ensayista, periodista y académico, se ha dedicado al estudio de las relaciones entre medios, cultura, memoria e identidades colectivas, teniendo particular énfasis en el área de semiótica del sonido, comunicólogo con especialización en semiótica, maestro en historia con especialización en historiografía y actualmente doctorante en literatura comparada con un proyecto sobre retórica intermedial y consultor para diversas agencias de investigación cualitativa. Muchas gracias a todos por estar el día de hoy con nosotros. Antes de iniciar nuestro diálogo multidisciplinario, los invito a ver un video que preparó mi alumna Lorena como introducción al tema que hoy nos ocupa. Muchas gracias. No le pusimos el tono de la alerta. Ya hubiéramos estado en la hora. Creo que fue una gran iniciativa lo de la alerta sísmica. El sonido yo sé que no es el mejor y que ha generado mucho pánico, pero creo que sí es el correcto, puesto que es una situación de emergencia a la que nos detona ese sonido. Cuando se da la alarma sísmica me parece no tan adecuada porque provoca mucha tensión. Siento que es muy fuerte y en ocasiones realmente los temblores no son para tanto. Entonces sí nos genera estrés, digamos. Estamos nerviosos y a veces pensamos lo peor, aunque finalmente por fortuna han sido leves los últimos temblores. Entonces pienso que se debería modificar el sonido, que sea un sonido diferente, más amable para el oído, porque en verdad que sí es muy fuerte. Sí deberían de cambiarla, ya que por los últimos sucesos que ha habido, anteriormente mucha gente ha quedado como espantada. Yo creo que en lugar de ayudar es como que todo lo contrario, porque ya la oyen y luego piensan lo peor. A mí en lo personal me consterna, me da mucho miedo, me da mucho miedo escucharla. Y de verdad pienso en qué puede pasar lo peor cuando la escucho. Ni siquiera por el movimiento si es que se llega a sentir, sino por la alarma. Me gustaría que cambiaran la música de la alerta sísmica. En vez de eso sería una música más agradable para que no se asuste la gente. Opino que el tono sí es un poco dramático, pero creo que es importante para que alcances a reaccionar a tiempo de que realmente es una situación de peligro porque tengo entendido que se activa a partir de ciertos grados. Entonces significa que ya es un temblor considerable. Yo creo que es un poquito perturbador el sonido, pero ya no sé si es por el sonido o es por las veces que hemos vivido esa experiencia y estamos como traumatizados, es así decirlo. Pero el sonido sí es un poquito desmotivador, no sé. A mí personalmente no me pone tan hispérica, pero hay muchas personas que yo observo que creo que ya vivieron en el 85 y vieron las desgradas de esa época, entonces se ponen muy, muy, muy mal y lejos de ayudar, como que los alteran mucho. A mí personalmente no me pone suerte. Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! 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 ¿En qué aspecto se definen los umbrales para las alertas preventivas y las públicas? ¿La alerta sísmica suena automáticamente o en algunos lugares hay autoridades que deciden en qué momento suena de acuerdo con su percepción y juicio? ¿La primera respuesta sería suena automáticamente? En un principio le sonaba a algunas estaciones radiodifusoras y el autor físicamente tomaba un cassette y lo insertaba. Pero actualmente es de manera automática. ¿Cómo surge la idea de la alerta sísmica? La primera respuesta era para poder encender equipos especiales y acelerómetros aquí en la Ciudad de México cuando viniera un sismo lejano. Entonces, la prueba funciona y en ese entonces... ...que podría avisar en caso de un sismo que viene de lejos y propone que se amplíe la difusión. Entonces, la parte inicial del sistema de alertamiento tenía otro propósito. Primero estaba nada más cubriendo la parte de la brecha sísmica de Guerrero y se ha ampliado actualmente. Las magnitudes también se escogieron en base a más o menos a partir de qué magnitud los sismos a lo largo de la brecha de Guerrero podrían ser sentidos en la Ciudad de México. Y había una definición de una alerta de carácter preventivo, que inicialmente era entre 5 y 6, y de carácter público después de magnitud 6. ...de usar la magnitud. Pero esos serían los antecedentes. Yo, viendo la información que nos presentaste, que es muy pertinente, pondría a la luz de lo que acaba de pasar el domingo en Guatemala, ¿quién de todas estas personas no hubiera querido ser alertada? De cualquier forma. No importa si era un bocinazo, si era como lo hacen en Japón, de una manera más amable, pero el conocer que estaban ante un peligro. Y creo que esa es la parte importante. Un poco la reflexión de las personas que comentan que no les gusta el tono. El tono lo que debería de hacernos es tranquilizarnos, a pesar del sonido que pudiera tener, espantoso o no espantoso. Debería tranquilizarnos porque, como una sociedad responsable, deberíamos de haber hecho una serie de tareas. En nuestra casa, el verificar o el edificio que esté bien construido, cuándo fue diseñado, cuándo fue construido, bajo qué reglamento de construcción se hizo, si fue antes del 86, si necesitaría ser modificada la estructura para que mejorara la capacidad de resistencia ante los sismos, el tener un plan familiar, un plan interno de protección civil, en donde yo sé cuáles son los lugares seguros. Aquí lo dijiste muy bien y celebro que se diga cuáles son las indicaciones. Si ustedes voltean a ver, hay una serie de flechas verdes, más suavecitas las que están dentro del auditorio, pero desde aquí estamos viendo la flecha verde allá afuera, que nos indica la ruta de evacuación. Entonces, al conocer, aquí debería de haber algunas que marcaran los sitios seguros pegados a la pared, y al entrar nosotros en el recinto y conocer esos sitios, entonces el tono de una alerta lo que nos debería de indicar es simplemente colócate en ese lugar y mantente tranquilo porque el edificio es seguro, porque tú ya hiciste un plan, tú ya sabes cuál va a ser tu punto de reunión, una serie de aspectos preventivos. O sea, la alerta solo es un componente de un sistema de alertamiento temprano que se compone de cuatro elementos. La parte del conocimiento del fenómeno, cuál es el fenómeno, sus consecuencias, el monitoreo que nos indica qué tan frecuentemente ocurre ese fenómeno, cuáles son sus intensidades con las que se presenta, después el sistema en sí de alertamiento, y el último eslabón, que es una parte que nos corresponde a las personas, a los seres humanos, el saber qué hacer con ese tono. Entonces, debería de no asustarnos, porque si lo que nos recuerda es que no sabemos qué hay que hacer ante un sismo, y lo primero que se nos ocurre es salir corriendo, lo menos que queremos es que el tono no sea adecuado. Entonces, si reflexionamos un poco sobre lo de Guatemala, y lo comentamos porque lo hemos podido escuchar, muchos países darían lo que fuera, por tener un sistema de alerta sísmica, incluyendo Estados Unidos. En Estados Unidos hay un reclamo severo al gobierno por tener estados como lo son California, la parte de Washington o de Oregon, y ellos no haber desarrollado un sistema de alerta sísmico como el que tenemos en México. Entonces, con ventajas o desventajas, estamos en una situación, yo diría, de privilegio. Ahora nada más hay que continuar afinando los detalles, y pues bueno, si no nos gusta el tono, lo podemos cambiar, pero no es el tono, es la prevención. ¿Y qué nos podrías decir, por ejemplo, de la cobertura? Después del sismo, la gente en diversas entidades de la República también hicieron un llamado a sus autoridades respectivas para que se implementara este tipo de alerta. Sí, el tema es muy importante porque necesitamos saber además cómo funciona. Reflexionemos con el sismo del 19 de septiembre. O sea, primero, estando nosotros aquí cerca, el Senaprés está dentro del campus de la UNAM, y yo claramente sentí la vibración severa inicial, de manera reflectiva, vi el reloj y a los nueve segundos comenzó a sonar el sistema de alerta. La gente decía, no funcionó, porque llegó primero el sismo, y lo que debemos entender es el funcionamiento. No había forma de poder aventajar las ondas sísmicas porque el sismo era profundo y estaba muy cercano. Pero, por ejemplo, la gente de la ciudad de Oaxaca sí fue alertada para ese sismo. Ahí sí hubo un tiempo de aviso, y también al revés, con el sismo del 7 de septiembre, la gente de la región de Juchitán, de Ixtepec, por supuesto que no fue alertada, pero la Ciudad de México tuvo la ventaja de hasta 85 segundos de anticipación. Entonces, debemos de conocer el funcionamiento. ¿Cómo funciona? Debemos de conocer los lugares en donde ocurren sismos importantes y que muchas veces la distribución de sensores para detectar los sismos no necesariamente le van a ayudar a la población cercana, sino más bien la ventaja es para los que están alejados. Este sistema de alerta es diferente. Reflexionando y poniendo de nuevo un ejemplo, pensemos, aquí no es tan común, pero ¿cómo funciona una alerta o un sistema de detección para incendios? O sea, el incendio ya tiene que estar, tiene que haber suficiente humo para que el detector lo detecte y comienza a funcionar, comienza a emitir el tono, pero ya no nos dice la intensidad del fuego, lo que nos dice es que hay presencia de humo y la gente, no tanto en este país, pero en Estados Unidos, por ejemplo, no se queja de los sistemas de alertamiento de incendios, al contrario, son ya un requisito y normas, lo establecen las normas para una cantidad de edificios, por supuesto, los públicos y para otros. Entonces, es reflexionar. Tenemos en nuestras manos una herramienta poderosísima, pero hay que saber utilizarla, hay que saber cómo funciona y sobre todo, pues nosotros tenemos que enfatizar, somos el Centro Nacional de Prevención de Desastres, la parte de carácter preventivo, hay partes físicas, ya lo dijimos, reestructuración, evaluación del lugar en el que vivimos, en dónde estamos y la otra parte que tiene que ver más en el aspecto social, que sepamos cómo comportarnos, que tengamos un plan interno de protección civil, un plan familiar y ya no diremos lo que consiste el plan, pero esa sería la intervención. De acuerdo, muchas gracias, Carlos. Doctor Gerardo Suárez, en este mismo tenor, estamos hablando de sismos cercanos y lejanos. En el panel que tuvimos en octubre del año pasado, nos comentabas precisamente en relación con los tiempos de la alerta sísmica, que con el algoritmo más rápido existente, no sé si ya se mejoró, pero en aquel momento decías que tarda de tres segundos a partir de la llegada de la primera onda, tendríamos como máximo cinco u ocho segundos de alerta durante sismos cercanos. El problema es que los habitantes no tenemos idea al escuchar la alerta, si es que se escucha antes de que se siente el sismo, por supuesto, si se trata de un sismo cercano o lejano. Para que esto quedara más claro, ¿considerarías pertinente tener, por ejemplo, dos diferentes sonidos de alerta sísmica en función de la distancia al origen del sismo? Eso por un lado. ¿Podría aplicar lo mismo para alertas públicas y preventivas? Que, bueno, la gente en realidad no tiene acceso a esa diferencia entre las públicas y las preventivas, pero ¿podría funcionar en función de la magnitud? ¿Sería posible y pertinente diferenciar ese sonido de la alerta sísmica? ¿Y qué tipo de legislación existe para normar la alerta sísmica? ¿Quién la puede emitir y bajo qué condiciones? ¿Todo esto en cuatro minutos? ¿O más? Es bueno tener amigas. Empiezo por la segunda pregunta, que es la más fácil y que creo que puedo ser más breve. Yo creo que hoy día resulta totalmente innecesario y hasta artificial el tener alertas públicas y privadas. Se inició por petición de un, como se llamaban entonces, regente de la ciudad, la emisión de alertas preventivas para sismos menores, además en un rango de magnitud que es extraordinariamente difícil de medir con precisión, justamente para que las escuelas, a quienes se les emitía estas alertas preventivas y que tenían los dispositivos para recibirla, aún con sismos pequeños, hicieran simulacros y practicaran salir, etcétera, etcétera. Ya las públicas para sismos mayores se emitían en aquel entonces por las radiodifusoras y las televisoras que estaban afiliadas. Hoy día el gobierno de la ciudad, de manera unilateral, porque la alerta es de la Ciudad de México, de hecho del gobierno de la Ciudad de México, decidió que se pusiera la alerta preventiva o pública en los altavoces de la ciudad. Entonces resulta ya totalmente absurdo, es totalmente innecesario, y lo que pasa es que la gente de la alerta pública está metida en un impas, que me lleva a tu tercera pregunta, está metida en un impas porque tienen esta orden, tienen esta instrucción desde aquella época de emitir alertas preventivas y alertas públicas bajo ciertas condiciones, y consideran que es el gobierno o la entidad correspondiente, que hoy día sería un consejo directivo de la alerta sísmica, según marca la norma de la alerta sísmica de la Ciudad de México, que debería existir, y que desde que salió la norma no se ha reunido, que claramente dice ese reglamento, es quien debe definir cómo se deben hacer los alertamientos. Entonces hay un vacío legal, hay un vacío legal, por un lado, porque el gobierno de la ciudad, si bien emitió este reglamento, después de larguísimas discusiones con muchos actores, que es un reglamento, aprobado simple y llanamente por el jefe de gobierno, pero es para la Ciudad de México, sin embargo, la alerta se ha convertido ya en una, tiene una función federal, porque hay alertamiento en Oaxaca, hay alertamiento en Iguala, hay alertamiento en Chilpancingo, hay alertamiento en Acapulco, hay varias ciudades, y no hay una norma que establezca quién debe darla, cómo debe darla, y bajo qué condiciones. Entonces, creo que con esto trato de responder. Y la otra pregunta, el sonido, yo creo que tendrían que ser más sonidos, porque, por ejemplo, Carlos lo decía, el sismo del 7 de septiembre, hubo casi 80 segundos, un poco más tal vez, hubo 35 segundos a la ciudad de Oaxaca, entonces ahí tendríamos que tener un sonido, luego para los de Acapulco, más o menos, o de la zona Acapulco-Oaxaca, como el de Ometepec del 16 de febrero, para el cual tuvimos aquí en la Ciudad de México, unos 60, 65 segundos, ahí tendríamos que ponerle otra musiquita, luego para los sismos que ocurren, un poquito más hacia el interior, no tan cerca como el 19 de septiembre, sino en la zona del río Balsas, donde hay un nido de sismicidad muy activo, que ha tenido sismos importantes, hasta magnitud 7.1 en el pasado, tendríamos que tener otra, porque ahí nos daría como 20 segundos, y luego ya los que ocurren tan cerca, como el del 19 de septiembre, pues tendríamos que tener otra. Entonces, realmente lo que se ha discutido, les debo decir con mucha seriedad, y no se ha llegado a nada, es que podría considerarse, en cierto momento, tener una contabilidad, estimando, porque se puede estimar, si el sismo ocurre en un cierto lugar, cuándo van a llegar las ondas sísmicas, que afectan de manera más importante a una ciudad, porque como les digo, nosotros pensamos en la Ciudad de México, porque aquí vivimos, pero si vean en Oaxaca, estarían preocupados cómo llega la alerta a Oaxaca, o cómo llega Chilpancingo, que haya aún menos tiempo, y que hubiera una especie de countdown, como dicen cuando lanzan los cohetes, que empezara, por ejemplo, a los ciudadanos de Acapulco, 60, 50, algo así, que también la gente que haya pensado en esto, y aquí hay algún psicólogo que nos podría decir, podría producir más pánico o no, pero sería un alertamiento que creo que a alguna gente le daría tranquilidad, porque sabe, yo puedo bajar las escaleras de mi edificio, mis cinco pisos, puedo bajar tranquilamente, voy en el 50, y ahí voy, pero es muy delicado, hay una parte social de la alerta, que nos hemos para mí preocupado muy poco, todo el enfoque ha sido hacia lo técnico, hay muchos que hemos trabajado en eso, pero ha habido muy poco enfoque hacia la parte social, el uso social, quién lo debe usar, cómo debe usarse, cuáles deben ser las normas, y qué normatividad tiene que haber en cada uno de los edificios de esta ciudad, de más de N número de pisos, en donde no debe haber evacuación, porque simplemente no hay tiempo, aunque los sismos vengan de muy lejos. Entonces, esto de la, honradamente creo que el sonido de la alerta, pues sí, alarma, los japoneses como en todos, son mucho más sutiles, mucho más suaves, pero no sé si eso realmente es el problema fundamental, yo creo que no, honradamente, a lo mejor sí podría cambiar, y hay expertos, por lo que hemos escuchado, que saben más de música, podría escogerse algo interesante, pero yo creo que el problema fundamental, los problemas de fondo están en otro lado, honradamente. Y por último, yo les diré, la Ciudad de México, estamos en una situación realmente, realmente privilegiada, privilegiada en el sentido, de que con excepción de estos sismos muy raros, porque son muy poco frecuentes, no quiere decir que no puede volver a ocurrir, simplemente son muy poco frecuentes, como el 19 de septiembre, para la mayor parte de los otros sismos, que afectan a esta ciudad, vienen de distancias relativamente lejanas, que no la afectarían, si no hubiéramos decidido construir esta ciudad sobre un lago, entonces tenemos mucho tiempo para evacuar, y habría muchas posibilidades, y hay muchas posibilidades, para proteger a la gente, que esté en situación de riesgo, yo siempre en esto pienso, sobre todo en las escuelas, que están en situación de riesgo, para que se pongan a salvo, hay mucho tiempo, y es importante aprovecharla plenamente. Muchas gracias, Gerardo. Bueno, él ya dio pauta, a la intervención del maestro Javier Urbina, en el área de psicología, los desastres desencadenados, por amenazas naturales, como los sismos, son imprevistos, y generan altos niveles de estrés, y angustia, el número de personas afectadas, psicológicamente, siempre es mayor, que las pérdidas de vida, aunado al daño físico, los desastres, generan afectaciones emocionales severas, de acuerdo con algunos modelos cognitivos, de la emoción, no son las situaciones en sí mismas, las que provocan una reacción emocional, sino la interpretación, que los individuos, hacen de tales situaciones, o estímulos. El objetivo de las estrategias, de afrontamiento, es analizar, cómo se enfrentan los individuos, a elementos estresantes determinados, si consideramos entonces, que el sonido, detona memoria, ¿qué estrategias de afrontamiento, relacionadas con el uso, de la alerta sísmica, podrían desarrollarse, para la población afectada, por los sismos de septiembre? Gracias, Ibra Sema. Un poco, en la idea de Gerardo, procuraré contestar, en cuatro minutos, o menos, pero procuraré contestar, un poco más de aspectos, antes de entrar directamente, a la pregunta, y como no podría ser de otra manera, cada vez que estoy en este auditorio, si me permitieran, la gentil audiencia, y mis colegas, de los sofás, hacer un pequeño ejercicio, yo les pediría, ojalá me ayuden todos, que cerráramos los ojos, por favor, no les va a pasar nada, no va a sonar, si pudiéramos también, quienes estamos acá enfrente, excepto Ibra Sema, para que deben tener un testigo, y luego les pidiera, que vayan, vayan, a su conciencia, de adveras, vayan a su interior, y piensen, si debería, o no debería, de modificarse, el sonido de la alerta, sísmica. Dos, tres segundos, de reflexión, pudieran por favor, levantar su mano derecha, los que crean, que sí debe de cambiarse, pudieran levantar, por favor, no la bajen, no la bajen, los que la, manténganla ahí. La pregunta es muy práctica. Bueno, sí, en este caso, sí, solamente sí o no, sí, ahora, pudieran por favor, levantar, el puño, cerrado, los que crean, que no debe cambiarse. Gracias. Hubo varios testigos, no solamente uno, ya podemos bajarla, por favor. No, los doce. Bueno, desde que Irasema, me invitó a este foro, empecé a hacer un sondeo, en cuanto, foro chiquito o mediano, tuve oportunidad, y eso no es esta pregunta, así directa, debe o no debe cambiarse. Es sondeo, no es estudio, es mero ejercicio. La gente que está más cercana a los aspectos técnicos de todo este proceso, opina que no, que podría no cambiarse. La gente que está más alejada de estos asuntos, dice que sí, que podría y que podría o que debería de cambiarse. Ligando esto con el sentido de tu pregunta Irasema, estrategias de afrontamiento. Voy a tener que pedirles, pero ya no van a levantar la mano, que hagamos otro ejercicio. Que hagamos otro ejercicio. Acuérdense de la película Naranja Mecánica. Los organismos aprendemos, y a veces no aprendemos en la línea que nosotros quisiéramos, simplemente aprendemos porque se dio el suceso, porque ocurrió la experiencia. ¿Ustedes recuerdan? En el caso de la película, el personaje quedó sensibilizado, condicionado, diríamos, a que conjuntamente con un estímulo aversivo, que le colocaban por positivamente, se condicionó un estímulo terriblemente grato, que era la música de Beethoven, si mal no recuerdo. De manera que, en su vida posterior, ya sin el estímulo aversivo presente, el puro estímulo asociado, le causaba un terrible malestar. Eso nos ocurre a cada rato, y en la vida cotidiana, a todos. Asociamos estímulos, y no tenemos la opción de elegir, ah, este lo voy a asociar con esto, y este lo voy a asociar con lo negativo. No, simplemente ocurre. Ese es un poco el fenómeno que creo que está pasando con la alerta sísmica. A algunas personas, a algunos grupos, les ha tocado de tal manera, que el solo sonido de la alerta, así les garantizaran que no va a haber sismo, que es simulacro, les causa inquietud, les causa malestar, les causa angustia. No diría yo les causa estrés, aunque todo el mundo usa la palabra, porque creo que tenemos que diferenciar entre emociones. Hay temor, hay ansiedad, hay angustia, hay miedo, y hay estrés, pero el estrés, ahorita me lo brinco, creo que es el menos importante. Para tu pregunta, ¿habría manera de lograr amortiguar ese efecto en algunas personas? Sí, sí habría estrategias de afrontamiento, pero tendrían que ser diferenciadas según las propias personalidades, según las propias características de las personas, lo cual hace la estrategia un poco difícil, costosa, no tan factible. Les menciono un solo ejemplo, locus de control. El locus de control es una caracterización que tenemos de los seres humanos que indica que algunos de nosotros somos más dependientes de los estímulos internos, del locus de control interno. Creemos que nosotros decidimos lo que nos pasa. Y algunas otras personas son más dependientes, tienen un locus de control externo. Creen que lo que les ocurre es por causas externas, desde divinas hasta gubernamentales. Y esa apreciación de por qué me ocurre lo que me ocurre, tendría mucho que ver en cómo haces para que a algunas personas que sí les está afectando este sonido, les pudiera afectar menos. Y quizás el punto fuerte de esto está en si a la contundencia y a la posibilidad de daño del evento sísmico le agregas una estimulación que sensorialmente es agresiva, sí puede estar sumando cosas. Ahí es donde sí pudiera haber una opción de cambio para que no se sumaran los efectos del estímulo recordado de la experiencia y del estímulo que estás percibiendo fisiológicamente en ese momento. Y hay varias caracterizaciones, además, el volumen, la duración, etcétera, etcétera, que yo creo que aquí la gente de sonido nos va a poder determinar muy bien. Pero digamos que habría opciones aunque podrían ser un tanto poco factibles. Muchísimas gracias, Javier. Y ahora le vamos a dar la palabra a Ana Rosa. Seguimos con la parte de la salud pública. Posterior a los sismos del 7 y 19 de septiembre que desencadenaron una situación de desastre, el 23 de septiembre se registró a las 0.753 horas otro sismo a una profundidad de 22 kilómetros de magnitud 6.1. Entre las consecuencias de este último, dos mujeres de 83 y 52 años, abro comillas, perdieron la vida por infarto derivado de una crisis nerviosa, según se reportó, tras la activación de la alerta sísmica. De acuerdo con algunos medios de comunicación, y otra vez abro comillas, la población tanto de la capital como de los estados del sur del país vive con los nervios de punta y el oído abusado para detectar al primer segundo de la alerta sísmica, se cierra en comillas. De acuerdo con el psicólogo Benjamín Domínguez Trejo, que es un colega también de aquí de la UNAM, el síndrome por estrés postraumático en condiciones adecuadas debe disminuir o desaparecer a los tres meses del evento. Sin embargo, en alrededor del 20% de los afectados puede persistir esta condición hasta por 20 años. ¿Qué estrategias de salud pública pueden ayudar a mitigar estas consecuencias? Hay algunas de ellas que se vinculen con la alerta sísmica existente. Bueno, quiero retomar lo que decía Javier en donde cada individuo va a tener sus propias repercusiones en función de personalidad, historia personal y demás. Yo creo que algo muy importante es que consideremos que la alerta sísmica nos pone en un momento de fragilidad en ese momento, en ese segundo que le escuchamos. ¿Cómo reaccionamos? Va a haber una diversidad de reacciones, pero ¿qué es lo que esperamos? Sentirnos seguros y por eso nos vamos a replegar y por eso vamos a tener toda una serie de condiciones. En la medida que una persona se siente segura y siente que su familia también tiene algún nivel de seguridad y de control, entre comillas, la persona tiene más tranquilidad. Pero ¿qué sucede? Que muchas veces no tenemos por ejemplo organizada nuestra vida familiar para poder responder ante una alerta sísmica. Cada quien reacciona como puede, no se nos olvida cuál fue el lugar de protección y entonces no tenemos nuestra mochila de emergencia que es algo que en un momento dado se dijo y que prácticamente yo estuve en Perú hace poco y hay tiendas en donde te venden ya la mochila de emergencia con todo. Si no la podemos comprar aquí, bueno, vamos a tener nuestra mochila de emergencia. Toda la familia va a participar en organizar la mochila de emergencia. Todo el mundo sabe qué hay adentro y todo el mundo sabe cómo funciona cada objeto que está ahí. Entonces, eso de alguna manera te da una certidumbre de cómo enfrentar una catástrofe en este caso del sismo. Entonces, esa es una. La otra, tener organizado, por ejemplo, qué sucede cuando toda la familia está distribuida en diferentes partes de la ciudad. O sea, si yo tengo a un hijo que vive a 10 kilómetros y no tengo forma de localizarlo, ¿cómo lo localizo? Si ese hijo no me localiza a mí, ¿cuáles son mis puntos de contacto? Si yo trabajo en la UNAM y no puedo llegar a casa, ¿dónde me veo con mi esposo? Es que sea un lugar común de encuentro. ¿Por qué? Porque lo más importante cuando pasa un sismo es dónde está la gente que amamos, punto, y en qué condiciones está. Lo demás ya veremos cómo está la casa, si es que estamos fuera. Pero entonces tenemos que tener toda una estrategia familiar de que si mi hijo de 18 años está en la prepa y resulta que está como a 10 kilómetros de donde yo vivo y no me puedo comunicar con él, sé que se fue a casa de la novia que está a dos kilómetros de la prepa y tengo el teléfono de la novia y puedo localizarlo. Entonces eso implica una estrategia familiar que de alguna manera reduce un poco el estrés. ¿Qué pasa con los ancianos? Y yo retomo lo del volumen de la alerta sísmica. Hay personas que ya tienen cierta discapacidad en la audición, que los ancianos no escuchan bien o que los adolescentes están pegados con los audífonos. Entonces tenemos que tener un volumen de alerta sísmica que llegue a todos ellos y también como una forma de protección. A una persona mayor que vive sola o que está sola en su casa en el momento de una alerta sísmica tiene que tener los teléfonos de contacto a lo mejor en la puerta de su clóset, a lo mejor en la puerta del refrigerador. O sea, tenemos que tener todos los elementos que de alguna manera le dan seguridad para reducir esa respuesta. Y retomando lo del estrés sísmico, el estrés postraumático, se dice que entre el 11 y 40% de las personas que sufren un desastre desarrollan un estrés postraumático, por un lado. Y por otro lado, por cada víctima física hay cuatro víctimas psicológicas con estrés postraumático. ¿Quiénes son más vulnerables? Las personas que han sido abusadas, las personas que tienen problemas mentales o las personas que han estado en tratamiento psiquiátrico. Entonces, ellas son más vulnerables para desarrollar este estrés postraumático. Entonces, tenemos que tener mecanismos para poderlos abordar este estrés. Si después, como decía Javier, después de uno o tres meses hay ciertas alteraciones, necesita atención. Pero, ¿qué sucede? Que tenemos estas personas que han tenido pérdidas físicas, pero pueden también tener pérdidas emocionales como pueden ser familiares, como pueden ser amigos, o bien perdieron la casa y cada uno va a tener que tener un tratamiento de manejo de duelo. Y el duelo es un proceso, necesita haber personas formadas. Cuando pasó el terremoto de septiembre, se ofreció el servicio del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la UNAM, asimismo el Hospital de Emociones que es del Gobierno de la Ciudad de México, que tiene instalaciones en Milpalta, Venustiano Carranza, Cuauhtémoc, Tlalpan y Miguel Hidalgo. Pero son cosas que se difundieron poco y mucha gente necesitó esa atención. ¿Qué pasa con las personas que tienen ocho meses después del terremoto de septiembre viviendo en la calle? Ellos necesitan una atención y no la hay en la Ciudad de México, no la hay de forma organizada. Acaba de salir un artículo hace muy poquito en la Revista de Salud Pública de México donde habla de la necesidad de establecer una estrategia de atención en salud mental ante eventos de desastres. Pero los desastres pueden ser de muchos tipos y cada población va a ser diferente. No es lo mismo una población indígena, no es lo mismo una población que vive en la costa, no es lo mismo una población que vive en la ciudad, no es lo mismo alguien aquí de un nivel académico particular a una persona que tiene más limitaciones sociales. Entonces, todo esto es una estrategia que se debe de plantear. Muchas gracias, Ana Rosa. En este mismo sentido, yéndonos a la parte de comunicación que es algo fundamental independientemente de la amenaza que estemos hablando. Ángel, dos años después del sismo de COVID del 17 de enero de 1995, Japón modificó su estrategia de reducción de riesgo de desastres, además de centrarse en programas de simulación de terremotos y después de haberse gastado una suma considerable de yenes, se instruyó a los gobiernos para que se enfocaran en el diseño de edificios más seguros y mejores estrategias para enfrentar los desastres después de su ocurrencia. Hubo entonces un cambio de paradigma de la actitud de que la naturaleza podría ser definitivamente conocida y finalmente controlada, se transitó hacia una estrategia más humilde de reconocer que existen límites para el conocimiento científico relacionado con la sismicidad. Ello conllevó la apropiación por parte de la sociedad japonesa de una verdadera cultura de prevención. ¿Consideras que en México se han aprovechado adecuadamente las oportunidades que la ocurrencia de desastres desencadenados por los sismos de septiembre de 1985 y 2017 han generado para la gestión de espacios y la creación y puesta en marcha de proyectos adecuados de comunicación de la ciencia? ¿Se ha cumplido en México con la responsabilidad social de comunicar la ciencia dirigida hacia la prevención de desastres? Yo diría inicialmente a ver para entender un poquito el contexto de lo que es la comunicación de la ciencia haría una pequeña diferenciación para poder responder a esto. Uno entiendo yo y es una definición personal la comunicación de la ciencia tiene diferentes aristas no es no toda la comunicación de la ciencia pretende divulgar como lo hacen los museos de ciencia como lo hacen las publicaciones de divulgación dentro de la comunicación dentro del gran paraguas que es la comunicación de la ciencia identifico la función de informar como lo hacen por ejemplo las áreas de comunicación de los institutos que hablan acerca de las investigaciones o como lo hacen algunas otras entidades que tienen más una cuestión de comunicación social de las entidades están los museos de ciencia están los que hacen teatro de ciencia están los que hacen periodismo de ciencia los divulgadores entonces yo pensaría que ahí tendríamos que entender muy bien que hay una parte que tiene que ver con lo que es informar a la población sobre cosas muy puntuales que son el uso de la alerta por ejemplo y las medidas de seguridad y eso no pasa estrictamente por la comunicación de la ciencia pasa por otras instancias que tienen que ver con sectores públicos de información o con sectores privados dentro de lo que es la comunicación de la ciencia yo pensaría que todavía falta mucho por hacer en materia de responsabilidad social y ahí me voy a lo que sería como para mí la esencia de lo que queremos decir por un lado si entendemos a la comunicación de la ciencia como esta necesidad de dar herramientas a la población para una toma de mejores decisiones de decisiones informadas ahí tenemos un gran trabajo que hacer es decir no solamente te voy a decir la alerta suena tantos segundos antes porque esta es una información más técnica la podemos dar pero nosotros también tenemos que ir más allá a explicar de una forma muy accesible para la población cómo funcionan los sismos por qué hay sismos de tales características distintos a otras y por qué nosotros habitantes de tal o cual ciudad tenemos tal o cual vulnerabilidad entonces esta información que es mucho más general y que va en el sentido de darle un contexto a la población la entiendo más como parte de esta labor de divulgación o de parte de la comunicación de la ciencia y esto no puede pasar por encima de lo que la gente cree no puede pasar por encima de lo que la gente de lo que son sus creencias sus preferencias sus necesidades entonces para hacer una labor efectiva de comunicación de estos temas tengo que entender que la población y lo escuchábamos ahora que ha ocurrido lo de Guatemala la gente dice cuando ya es de Dios es de Dios hay un testimonio de un señor que dice si yo regresé a ver cómo está mi casa pero cuando ya es de Dios pues toca entonces no voy a poner en juicio obviamente sabemos el daño que también eso implica pero no lo voy a poner en juicio sino más bien cómo tenemos que trabajar con eso para poderle dar herramientas a la persona para que tome mejores decisiones en los medios de comunicación juegan un papel en esto y yo hablaría en los dos sentidos en el sentido de que quienes generan el conocimiento que son las instituciones o las dependencias que están haciendo investigación tienen una doble misión también de tanto dar el tanto vertir el conocimiento hacia tomadores de decisiones que es lo que a veces suele complicar mucho el proceso como hacia la población en general o hacia los mismos líderes de opinión de los medios de comunicación entonces creo que es algo que va en muchas aristas los medios de comunicación juegan un papel importante a la hora de esta toma de decisiones o de esta información pero también los grupos comunitarios cómo generamos un grado de información que pueda generar acciones comunitarias que no pasen estrictamente por las instancias gubernamentales sino que también sirvan para una autoorganización y generar mecanismos de prevención es cierto que la acción de la comunicación de la ciencia tiene que estar en todo el proceso del fenómeno tanto en el proceso de prevención en el proceso del mismo fenómeno y de la información que se genere como en el proceso posterior entonces yo cerraría más o menos así es decir bueno no confundir que todo le correspondería a la comunicación de la ciencia yo sí creo que todavía falta mucho por hacer se hacen esfuerzos digo ahí les traje un ejemplar de que se hizo posterior por ejemplo al sismo en la revista ¿cómo ves? ¿qué busca esto? de explicar el fenómeno y demás pero creo que siempre tenemos que tener en mente que cuando ocurre un sismo cuando ocurre un desastre que no es cierto que sean naturales ya lo tenemos muy claro cuando ocurre un desastre cuando ocurre un fenómeno de esto ocurren millones a la vez porque cada persona lo percibe de una manera diferente y cada persona lo percibe en función de la información previa que tiene y del contexto que tiene y para cerrar solamente aunque no sé si después será el momento oportuno sobre el tema de las características de la alerta sin ser especialista en psicología ni en sonido pero creo que hay un tema que sería interesante discutir que es una cosa es la eficacia de la alerta que tiene tal vez la que escuchamos de Japón tiene también eficacia porque finalmente por los tonos por la fuerza por el volumen por la distribución de las bocinas funciona en el territorio y otra cosa es lo que pueda generar en cuestiones psicológicas yo sí fui de los que levanté la mano de que debería de modificarse porque creo que la alerta de Japón no genera el estrés o no contribuye en esto y sin embargo es eficaz y me hace pensar en lo que sería la comparación de nuestra alerta sísmica con las alertas de los bombardeos en la segunda guerra mundial o sea eso sí era de algo inminente y era de métete al refugio pero que también tenía una connotación bastante fuerte a nivel psicológico yo nada más pondría en la pregunta si la eficacia tiene que ver con las características de la alerta que tenemos muchas gracias Ángel bueno ahora pasamos con el doctor Felipe Orduña físico ya habíamos dicho vamos a ver otra parte de la visión de nuestros colegas la acústica musical estudia la producción emisión y recepción de los sonidos que pueden tener una connotación musical para el ser humano refleja la interacción entre ciencia y arte la esfera del acontecer musical involucra aspectos físicos fisiológicos y psicológicos todo ello se traduce en el estudio de los mecanismos de producción del sonido por los instrumentos musicales los efectos de la reproducción y el diseño de los recintos de los sonidos musicales y la percepción de los sonidos como música en el marco del análisis de los sonidos que nos puedes comentar acerca de los mecanismos de producción y percepción del sonido de la alerta sísmica cómo abordar la memoria psicoacústica para eventos como los sismos de septiembre Muy bien muchas gracias Irasema por la invitación por la pregunta y efectivamente vamos voy a comentar sobre las cuestiones que tienen que ver como de la alerta sísmica como estímulo físico y la manera en que percibimos ahora permíteme anteponer una breve pregunta a lo que me propones y la pregunta es por qué la alerta nosotros tenemos cinco sentidos ¿no? el gusto ¿por qué la alerta sísmica es una alerta audible sonora? no sé si han pensado en eso podría ser olfativa huele a sismo o que apareciera una manita automática que nos tocara el hombro tres veces y dijéramos es un sismo o una alerta luminosa algo así y resulta que si se pone a ver la alerta sísmica debe ser es el mejor medio de comunicación para ese tipo de alertas y si vamos al bosque o etcétera vamos a ver que en la naturaleza efectivamente el sonido es una es un medio de comunicación pues prácticamente universal desde el punto de vista de nosotros como especies biológicas entonces bueno esa es la pregunta que quería yo anteponer a la cuestión de en el el asunto del sonido como como un medio de comunicación para el ser humano y me propones de manera muy interesante la el rendirnos al la música ahora yo agregaría también quizá el el habla y posiblemente otras cosas pero digamos en el ser humano claramente diferenciándonos un poquito no de manera absoluta de otras especies animales pues efectivamente tenemos esta manera de comunicarnos auditivamente por medio del habla y de la música y ahí hay una serie precisamente como mencionabas en tu pregunta de elementos de percepción que hacen que nosotros podamos aprovechar el sonido como un medio de comunicación en los textos básicos quizá de teoría musical nos dicen que el sonido tiene altura intensidad y timbre quizás así son en el sonido digamos convencionalmente identificado como sonido musical pero quizás sabemos que esa es una categorización extremadamente básica de elementos del sonido justamente para proporcionar significado y si nos vamos a textos de de psicoacústica que estudian justamente todas estas cosas veremos que esta lista pequeña de altura intensidad y timbre queda muy rápidamente rebasada por una serie de cuestiones o características del sonido que son por ejemplo la percepción de pulsación la percepción de cambios de altura es decir no nada más el hecho de que esté un tono a cierta altura nos va a proporcionar información de hecho no sé si han seguramente han experimentado esta cuestión de que de repente se dan cuenta que el refrigerador estaba haciendo ruido justamente cuando se calla es decir un sonido que permanece constante durante mucho tiempo llega un momento en que ya no nos proporciona información vía auditiva y como ese hay una gran cantidad de ejemplos y justamente regresando al tema de la música y del habla una de las características más importantes más allá de altura sonoridad de timbre de la información que recibimos vía auditiva es precisamente la intermitencia si ustedes se fijan el lenguaje es una serie de sílabas bla 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 y la música o el arte sonoro es una secuencia también si quieren ustedes de notas musicales o de eventos rítmicos o de cambios de timbre o de cambios siempre hay un cambio ahora es un cambio que si lo medimos en el tiempo nosotros percibimos gracias a nuestras habilidades cognitivas y a ese nivel son cambios que en el tiempo no deben de ser ni mucho más rápidos muchas veces por segundo y tampoco demasiado lentos como que un evento dure 50 segundos porque no nos vamos a dar cuenta de esos cambios es decir piensen en el ritmo de la adicción por ejemplo nosotros hablamos quizás del orden de 3 4 5 sílabas por segundo cosas de ese estilo las notas musicales también claro obviamente depende de la sensación bueno no sé quizás estoy pisando otros terrenos pero que queramos tener o si hablamos despacio o muy rápido quizás haya un elemento de intención de emoción etcétera pero lo que quiero decir es que hay este elemento de la intermitencia del cambio etcétera y si ahora aterrizo un poquito todo esto la alerta sísmica independientemente de que pudiera cambiar etcétera etcétera la alerta sísmica que tenemos tiene estos elementos precisamente de intermitencia bueno no sé y son necesarios porque a ver una alerta sísmica debe oírse cierto por necesidad es algo que debe de oírse y además debe oírse dentro de un ambiente que puede ser muy ruidoso lleno de otros ruidos de otros sonidos etcétera entonces tiene que distinguirse no sé si tenga que ser bonito o no pero tiene que ser distinguible e identificable porque nos está emitiendo un mensaje muy importante que tenemos que recibir como ya se ha comentado que además se debe de recibir con toda madurez y con toda preparación de qué voy a hacer etcétera digamos no se trata de alarmar en ese sentido sino justamente de alertar de decir bueno viene un sismo y yo debo de saber qué voy a hacer entonces la reacción también ahí depende de otras cosas que no son necesariamente el tipo de sonido de la alerta sísmica bueno entonces no sé dentro de esto yo creo que también hay cuestiones técnicas cómo se sonoriza voy a usar esa palabra la alerta sísmica como ya se comentaba puede ser vía una emisión radiofónica quizás estos sistemas de altavoces que tiene en particular la Ciudad de México y ahí tendríamos que también tener en cuenta que no todo tipo de sonido va a poder emitirse claramente según el sistema de sonorización y me remito justamente al sistema de sonido de la Ciudad de México no sé si ustedes recuerdan que hace unos 3-4 años utilizaron el sistema de la alerta sísmica para anunciar el extravío de una niña a medianoche el sistema de sonido de la alerta sísmica por necesidad esto no es una crítica ni ningún defecto es altamente ininteligible es decir no sé si ustedes recuerdan o experimentaron ese evento que les estoy platicando y se oía pues algo así como que se perdió una niña yo no entendí nada se identificó que era el sistema de sonido de la alerta sísmica pero no se entiende entonces y no se entiende porque pues así es es un sistema de sonido que tiene pues unas cada conjunto de bocinas está pensado para cubrir un área muy grande tiene que sonar muy fuerte y por sonar muy fuerte de necesidad prácticamente por cuestiones técnicas tiene un cierto nivel de distorsión etcétera entonces yo casi estoy seguro que la alerta sísmica de Japón no se podría claro no lo puedo asegurar pero no necesariamente es adecuada para transmitirse por el sistema de sonido de la alerta sísmica de la Ciudad de México y eso sí casi puedo estar seguro un poquito remitiéndome a esta historia que les cuento de hace años cuando utilizaron el sistema de sonido de la alerta sísmica para esta cuestión del extravío la adicción yo no entiendo japonés pero la adicción de la alerta sísmica japonesa es demasiado rápida como para que se pueda entender bien digo traducida al español los que ustedes quieran en el sistema de sonido de la alerta sísmica entonces bueno quizá ya me extendí o ya estoy cerca del límite de tiempo pero bueno cubro todas estas cuestiones y no sé si con eso más o menos queda más relativamente respondida la pregunta gracias claro que sí muchas gracias Felipe bueno seguimos en la misma tesitura y ahora vamos con Julián y Karina en febrero del presente fueron organizadores de un evento llamado reflexiones sobre el sonido la experiencia de escucha ante el terremoto del 19 de septiembre la verdad que fue una lástima que yo no me enteré porque hubiera estado ahí en primera fila debido a la complejidad de la ciudad y de los contrastes de las otras entidades federativas también afectadas por la sismicidad la memoria sonora del 19 de septiembre es multidimensional en relación con la alerta sísmica que nos pueden decir de las características del sistema de perifoneo en relación con los cambios del paisaje sonoro los niveles de ruido en diferentes contextos urbanizados cuáles son las diferentes frecuencias presentes y el rango dinámico que pueden manejar los desarrollos tecnológicos más actuales muchas gracias por la invitación también pues justo me gustaría empezar un poco contextualizando este encuentro que tuvimos en febrero durante tres días que surgió a partir de las brigadas de sonidistas que se organizaron espontáneamente el 19 de bueno el 20 de septiembre pensamos tarde en el asunto porque precisamente pues dedicándonos a estas áreas no teníamos idea no se sabía que también se podía apoyar a las actividades de rescate con los materiales que trabajamos cotidianamente en cables etcétera derivado de ese encuentro bueno de esa organización organizamos el encuentro con varios sonidistas y con especialistas teóricos del sonido y pues discutimos el reflexionamos durante tres días en torno a lo sonoro en diferentes términos hubo aspectos técnicos cuestiones de tecnologías que podrían servirnos a futuro posibles organizaciones que podríamos tener como gremio y puntualmente pues toda esta reflexión también teórica en torno a cómo lo sonoro en relación a lo social no es un aspecto muy estudiado muy considerado en muchos ámbitos desde la urbanización justo hasta precisamente este tema de cómo una alarma como una alerta sísmica tiene que ser pensada para un hacia una sociedad que maneja el sonido desde ciertos que tiene que ver con la cultura en ese sentido a mí me gustaría pues tengo varios puntos que me gustaría desarrollar pero también quiero darle parte de la discusión al colega Woodside esto que menciona el doctor Orduña es súper importante del sistema de perifoneo de la Ciudad de México que tiene un rango dinámico lo cual significa que es este tipo de sonidos que puede emitir la bocina en sí misma que es muy pequeño muy agudo y la alarma siendo tan grave pues deriva en esta distorsión que encima no tengo idea si eso apoya o no el pánico colectivo estoy especulando pero pues sí justamente apoya que el sonido que la alerta en sí misma no sea del todo clara del todo inteligible quizá en todas las frecuencias que maneja otro aspecto que también hablábamos mucho en este encuentro era sobre las frecuencias que están presentes en nuestra vida cotidiana el refrigerador los teléfonos los claxons en la calle etcétera que de repente el tipo de alerta pues puede confundirse el tipo de frecuencias que maneja la alerta puede confundirse de repente con otros sonidos y quizá eso pueda ser problemático en términos de cómo decidir si justo una alerta es eficaz si tiene que ver con el tipo de sonido o con el tipo de sistema que lo amplifica o con el tipo de cultura que lo percibe porque también eso habla mucho de cómo en México hablamos en diferencia de los oaxaqueños como en la ciudad de México tenemos cierta tendencia de frecuencias en relación a otras poblaciones y justo en esa dirección también pues todo esto que se sabe en relación a la percepción de frecuencia por bandas se sabe que a niveles graves el oído humano necesita más intensidad más volumen para poder percibir esos sonidos cuando hay un sonido muy agudo se necesita poca intensidad para que lo percibas yo no sé cómo se habrá decidido este diseño sonoro de la alarma pero justamente que tenga como o que tienda a aparecer una frecuencia muy grave yo no sé si eso realmente sirve para alertar y mover a la población en relación a otro tipo de sonido que fuese más agudo como pienso por ejemplo en el llanto de un bebé cosas que son como muy básicas en términos de frecuencia que nos pueden alertar que te hacen moverte de inmediato y pues bueno finalmente también me gustaría lanzar dentro de las de las preguntas con con los colegas dentro del grupo pues esta duda sobre por qué la alerta tendría que ser sonora pensando en otro tipo de poblaciones qué tal qué pasa con todas las comunidades con otras capacidades qué pasa con los chicos que andan pegados a los audífonos la gente que trabaja en construcción y que tiene un alto nivel de ruido alrededor creo que se tendría que considerar de repente este otro aspecto de la población que pues también tendría que estar alertado o hasta ahí y bueno un poco complementario además de eso que hay que contemplar que el paisaje sonoro tiene múltiples frecuencias y que se pueden mascarar las frecuencias de la alerta sísmica o sea cada vez que pasa una sirena de policía y que la están activando cada rato porque no saben usarla los policías en ese sentido y eso nos está alertando todo el tiempo hay que tener en cuenta también que las frecuencias graves viajan de una manera distinta a las frecuencias agudas entonces hay que contemplar eso con todo lo que se ha discutido hablando específicamente de algo que se sugirió hace rato que es el tema de lo cultural del sonido y que muchas veces se obvia en estos aspectos por hablar de acústica por hablar de lo técnico etcétera tiene que ver con la memoria sonora de la ciudad de México y bueno del país en ese sentido hablar de la memoria sonora de identidad con el paisaje sonoro y la alerta sísmica hay una memoria sonora el 19 de septiembre que podríamos recordar varias experiencias cada quien tuvo experiencias y podríamos compartirlas como anécdotas hay un antes durante y después de los paisajes sonoros durante una experiencia traumática y eso lo vimos hay un luto sonoro también una necesidad de la gente de no decir no generar sonido como parte de un luto sonoro y que muchas veces no lo contemplamos y que también así como cuando entramos a un hospital o a una fiesta sabemos cómo actuar a partir de los estímulos sonoros en los momentos de trauma también y eso es importante considerar con respecto a la alerta sísmica los sonidos los sonidos implican identidades memoria con notan geografía temporalidad niveles socioeconómicos contextos culturales y funciones dentro de eso existen múltiples sonidos de alerta gritos campanas rechinidos de llantas cláxones disparos hay una retórica del sonido el mismo objeto sonoro puede significar múltiples cosas dependiendo del contexto basta revisar los usos de sirenas de policías en distintas canciones y cómo pueden connotar inseguridad o lo urbano etcétera es decir un objeto sonoro lo interpretamos de distintas maneras y en ese sentido la alerta sísmica se ha vuelto un objeto sonoro icónico se le identifica se comprenden sus connotaciones y qué hacer eso se puede identificar por las verbalizaciones que vimos en el video altera asusta pero no en realidad asusta lo que implica no el objeto como tal si habláramos de estrés quejémonos de toda la contaminación acústica de todo el tráfico de todos estos sonidos que eso sí estresan y que está demostrado que estresan el objeto sonoro en este caso la alerta es actante hace reaccionar cumple su función la alerta de Japón tiene otras características la alerta mexicana es preventiva además hay que considerar algunas variables culturales del paisaje sonoro para cerrar ahí mi participación bueno nuestra participación hay que reconocer la iconicidad de indexalidad como el tema del humo y un incendio o sea lo que implica este sonido de la alerta sísmica ya que tiene una función de un simulacro así como hacemos lo de no corro no grito no empujo cuando identificamos este sonido sabemos o por lo menos estamos acondicionados para actuar de cierta manera la función actante del alerta es el equivalente sonoro a un simulacro ayuda a entender qué está pasando y detona reacciones motrices y cognitivas el objeto sonoro que sea cuando se vincula a la experiencia traumática de un terremoto generará la misma experiencia nos pasaba varios en la primaria con las campanadas incluso de una iglesia de mi casa por ejemplo yo cada vez que las escuchaba pensaba en el simulacro la alerta sísmica japonesa sí genera estrés para los japoneses que vivieron que falleció gente querida etcétera es tan sencillo como cuando pensamos en una canción que nos remite a nuestra expareja etcétera vamos a hacer asociaciones emocionales no importa el objeto sonoro y eso es muy importante y es un tema delicado cambiar las características por zona geográfica creo que puede ser delicado ya que si uno viaja de ciudad o de contexto pues implicaría tener todas esas alfabetizaciones entonces bueno de alguna manera son las implicaciones que tienen que ver con el encuentro que desarrollamos muchísimas gracias Karina y Julián realmente interesante todo lo que pudieron compartir en esos tres días intensos y ahora pasamos con Iván Naranjo una de las interpretaciones que se hace al trabajo de John Cage compositor y teórico de la música de nacionalidad estadounidense sugiere que todo lo que es música es sonido y por ende todo lo que es sonido es música ¿cuáles serían las consideraciones desde el punto de vista de un compositor que se deberían tomar en cuenta para la construcción sonora de una alerta sísmica desde la experiencia musical entendiendo la música como la exploración del sonido y la apropiación de éste en sus posibilidades de relación y el efecto que puede causar gracias bueno partiendo de esta no cita de Cage pero esta interpretación creo que va más un poco más allá lo que decía Cage más bien podríamos decir que lo que dice es que la música es una es una manera de escuchar aunque sea silencio ruido sonido convencionalmente musical para contestar a tu pregunta creo que la música no tiene tanta cabida en el en el tema de la alerta sísmica no creo que deba ser una experiencia estética es una alerta y bueno algunos de los puntos que quería de los que quería hablar creo que ya fueron abordados por Karina y Felipe y Julián pero bueno lo que tenemos es una alerta que aunque no sea música si tiene que cargar cierta información y tiene que ocupar como bien decían ellos un espacio en la banda de frecuencia que lo la haga inequívoca y si no un espacio en la banda de frecuencia un comportamiento que sea fácilmente comprensible yo vivo en el centro y si bueno llevo viviendo en la ciudad apenas dos años y las primeras las primeras dos alarmas que viví a la segunda todavía no sabía si era la alarma o no aunque ya la había vivido una vez se confunden con los comportamientos de sirenas con los comportamientos incluso de los autos al pasar etcétera ya después de tres o cuatro si me es claro cuál es la alarma cuál es la alarma y bueno respecto al tema de la posibilidad de cambiarla o no yo pienso como Julián que bueno una alarma más amable lleva también consigo esos mismos traumas esa misma experiencia de las alarmas anteriores no creo que sea menos inquietante la japonesa como bien decía Julián se me ocurría en todo caso pues que la alarma pudiera llevar más información del evento preciso de ese momento una de esas posiblemente a partir del algoritmo que que regula la emisión o no de la de la de la alerta este mismo algoritmo bueno podría tener ciertos condicionales depende de la intensidad de la distancia de la profundidad funcionar de una u otra manera o incluso no sé qué tan tan plausible sea esto pero generar la información en tiempo real viene viene el terremoto se estima que está a 40 segundos de distancia y puede ir cambiando durante ese proceso y bueno creo que son los los puntos que quería abordar bueno muchas gracias ahora pasamos no no es la última sino al contrario es para cerrar siempre con broche teorio la parte filosófica que con frecuencia desligamos o no volteamos a ver en este tipo de cuestiones que por ello bueno en particular agradezco el día de hoy a que nos a que nos haya acompañado el doctor Ambrosio Velasco nuestros colegas Julián y Karina ya nos hablaban del paisaje sonoro el cual posee un vínculo evidente con la memoria la identidad y la evolución de una sociedad la cultura para Julián por ejemplo los paisajes sonoros son construidos a partir de la convención una alarma o sirena significa cosas distintas dependiendo si se ubica en una escena de crimen un hospital una composición contemporánea o una ciudad con amenazas de ataques aéreos semióticamente los sonidos se adaptan a las necesidades y expresiones de una sociedad o desaparecen en el caso de la alerta sísmica y considerando que la toma de decisiones implica una dimensión inherente de incertidumbre ¿de qué manera los valores y las suposiciones filosóficas pueden generar esquemas de respuesta ante el impacto de los sismos? ¿la alerta sísmica permanecerá se adaptará o desaparecerá de nuestra sociedad? Muchas gracias por la invitación Iracema y felicidades por convocarnos a esta reflexión tan importante bueno para responder un poco a tu pregunta creo que ya en la pregunta está indicado la complejidad del asunto yo creo que por ahí tenemos que empezar cualquier ámbito la realidad es compleja los desastres son complejísimos y la prevención de desastres no sé si hay algo más complejo que la prevención de desastres y esto es algo muy importante porque a problemas complejos soluciones complejas y no habría solución única si me preocupa un poco la idea de que es desde la ciencia desde donde vamos a resolver el problema desde luego es un factor fundamental pero sería un gran error y creo que aquí ya se ha manifestado que pensemos que es una cuestión científica o tecnológica exclusivamente yo creo que dentro de la complejidad desde luego interviene la complejidad física de los fenómenos naturales cuyo estudio no solo es de la ciencia tiene una voz muy importante pero no solo de la ciencia por ejemplo en el tsunami de de Malasia fue muy interesante la respuesta de los animales sobre todo de los elefantes con anticipación a cualquier alarma se alejaron y subieron para arriba esto me parece muy muy importante muchos conocimientos tradicionales aprenden del comportamiento de los animales creo que aquí hay un ámbito importantísimo de incorporar a nuestro saber dentro de esta diría yo complejidad transdisciplinaria no solo inter sino transdisciplinaria la incorporación de los saberes tradicionales de las distintas comunidades me parece algo que no se ha desarrollado y creo que debería de integrarse como parte de esta complejidad no solo el paisaje sonoro desde luego el paisaje sonoro es parte del contexto cultural sino otros muchos saberes realmente mira me refiero por ejemplo a nuestro gran profesor y querido humanista Miguel León Portilla despreciamos mucho a los indígenas hay un profundo racismo en México y México es una nación racista empezando por nuestra universidad cuyo lema me parece inaceptable claramente un proyecto de mestizaje pero es simplemente un un botón hasta hasta el lema de nuestra universidad es racista es decir hay una raza y las y las demás deben de excluirse entonces me parece que León Portilla tiene mucha razón diciendo es que estas gentes a las que hemos excluido desde hace 500 años hasta la fecha y más más cercanos a la fecha que antes han logrado sobrevivir bajo condiciones de marginación es que tienen saberes prácticas y organización creo que superiores a las que están basadas en un conocimiento científico en una ilustración moderna me parece que tenemos muchísimo que aprender ¿cuál es mi sugerencia? yo creo que es muy importante el que promovamos una una comunicación de la ciencia pero en la versión que algunos llaman y yo la acepto y la promuevo mucho apropiación social de la ciencia ya no basta la comunicación sino la apropiación y el concepto de apropiación es un concepto de la antropología lo ha trabajado mucho Guillermo Bonfil Batalla la apropiación es la integración de saberes externos a las matrices culturales y lingüísticas propias esto me parece algo muy muy importante en concreto creo que para para que las las señales de alerta más que las señales todo el proceso de alerta sísmica y de otras alertas habría que pensar también sean no sólo eficaces sino también fructíferas no no sólo muestren el peligro y la alarma sino también promueven una respuesta adecuada para ello es necesario contextualizar las respuestas a los saberes locales y esto no es imposible creo que sería parte dentro de los la reforma educativa pasa por creo que el problema de la incorporación de toda la sociedad mexicana y de toda población a la prevención de desastres debe ser una prioridad en las escuelas primarias más que el inglés y más que todo por ejemplo cómo no meter en la reforma educativa estos procesos de apropiación social de la ciencia me parecen elementales fundamentales determinantes para pueden ser salvar miles o millones de vidas en desastres naturales esto debía ser una prioridad absoluta y ni por aquí se les pasa a la reforma educativa y a las autoridades para terminar yo creo que es importante que la señal sea clara y distinta pero no unívoca utilizando términos la interpretación debe depender de los contextos y estos contextos desde luego deben integrar en esta apropiación qué es un sismo cuáles son los efectos del sismo cómo protegerse esta información científica y tecnológica sin lugar a duda básica pero también integrarla a los conocimientos tradicionales al sentido común a las formas de convivencia de vida de estructura arquitectónica del paisaje rural urbano lacustre o no porque de otra manera una respuesta unívoca puede ser desastrosa no puede ser la misma respuesta en un multifamiliar que en una ranchería con casas de adobe pero eso debe de estar promovido esta apropiación social de la ciencia y de otros saberes un diálogo insisto yo transdisciplinario debe ser promovido como una prioridad desde mi punto de vista de la educación a nivel nacional y creo que esto nos ayudaría un poquito a otra cosa que ya no voy a hablar a la idea de equidad en la prevención de desastres parece fundamental la equidad no es todos parejos sino que todos tengan la misma oportunidad de acuerdo a situaciones concretas de sobrevivir de no solo salvar la vida sino de de superar las destrucciones los desastres de volver a restablecer condiciones de vida mínima esta idea de equidad que no es igualdad en todo caso serían mismas oportunidades para todos pero de diferente manera de acuerdo a circunstancias muchísimas gracias Ambrosio ay está bien gracias bueno pues ahora vamos a pasar al segundo bloque ya tengo aquí algunas preguntas que nos hicieron llegar nos preguntan ¿cómo se puede proteger y controlar el uso indebido de la alerta sísmica? ¿se puede sancionar a las personas que hacen comunicados de pronosticar sismos causando desinformación a la población? imagino que bueno aquí no va a referir a alguien en particular pero imagino que Carlos podría ayudarnos con esta pregunta pues es el uso responsable en efecto después de lo que conocimos las bromas de poner la alerta sísmica de una forma inadecuada literalmente se convierte en un delito hay gente que de inmediato reacciona ¿cómo sancionarlo? es muy complicado pero requiere de la cultura de la sensibilización de saber cuándo la debemos de utilizar y cómo debemos de reaccionar aunque eso también así adelante Gerardo tristemente volvemos a lo mismo en este país tenemos leyes o no las conocemos y no las respetamos la única norma que ya lo mencioné y perdón que en la reunión anterior quienes estuvieron o que me oyeron me escucharon decir lo mismo y que ha sido muy repetitivo hay un vacío legal es decir la Ciudad de México que es la iniciadora de este esfuerzo de un sistema de alertamiento tiene una norma tiene un reglamento no llega ni siquiera a nivel de norma digamos a nivel jurídico tiene un reglamento y un reglamento que no cumple en ese reglamento para tu pregunta concreta dice muy claramente que será sancionado aquel que utilice el sonido de la alerta sísmica para cualquier fin está claramente estipulado pero la misma el mismo gobierno de la ciudad no respeta el reglamento el mismo reglamento dice que dadas las condiciones actuales de la telefonía celular en nuestro país no está permitido el uso de dispositivos celulares para emitir la alerta porque es una cuestión técnica de que las empresas de telefonía celular no hacen lo que se llama el broadcast es decir que todos los que recibimos un mensaje lo recibamos simultáneamente sino que ocupan los espacios libres y los van mandando pero que hace el gobierno de la ciudad justamente romper su propia norma y hace el 911 esta aplicación que evidentemente no sirve y no sirve porque porque el sistema de la telefonía celular en México no está preparado para emitir mensajes de manera simultánea a todas las células que componen el teléfono del sistema de telefonía celular entonces estas son las paradojas ante las que estamos es algo que tiene que tomarse como lo han dicho muchos de ustedes con una gran seriedad con una gran responsabilidad y lamentablemente vemos que son las propias autoridades las que en una ocurrencia nuestros políticos son sumamente ocurrentes decide ¿por qué no lo ponemos en el celular? y nadie se atreve a decirle nadie se atreve a decirle está en contra de la norma que nosotros mismos emitidos y no va a funcionar ¿sí? entonces esta es la parte que es un poco un poco triste y un poco frustrante digamos de la alerta sísmica hay muchos aspectos técnicos hay muchos aspectos de carácter ingenieril en que están involucrados pero yo insistía antes y vuelvo a insistir y me da gusto que algunos de los colegas que están aquí sentados lo vuelvan a decir tenemos que considerar el aspecto social y el aspecto normativo del uso de la alerta de otra manera es útil y está siendo útil para mucha gente y salvó vidas en los últimos sismos pero no está siendo utilizada en la forma realmente que debería ser utilizada muchas gracias Gerardo acá hay otra pregunta que nos dice ¿quién propuso el sonido actual de la alerta sísmica y si se hicieron pruebas de comportamiento previas? yo también quiero saber eso yo creo que no tenemos respuesta a ello ¿puedo decirlo? sí, por supuesto me di a la búsqueda de algunos elementos para este foro y por más que lo busqué no lo encontré sin embargo en mi muy interno ser algo debió de hacerse yo no creo yo no creo que quien puso o propuso este es el sonido lo haya hecho porque fue el primero que encontró y lo jaló yo creo que algo hicieron que seguramente no lo hicieron con el detalle con la precisión con las características de calidad que debiera puede ser pero yo creo que alguien se lo dice que nos deberían de decir en qué se basaron deberíamos de conocer cuáles son los elementos argumentativos de por qué es este el sonido de la electrosísmica que debe existir y no fue otro allá sí, un comentario no tengo ahorita la fuente exacta pero tengo entendido porque sí cuando hicimos el encuentro que si un grupo de especialistas se organizó a principios de los 90 exactamente como para definir las características digo todo el desglose de las características pero sí hubo especialistas dedicados al diseño sonoro a principios de los 90 pero no hubo psicólogos sí, por favor una respuesta muy escasa pero lo que yo recuerdo es que en algún momento alguien del CIRES mencionó que había sido entre radiodifusores o sea gente que se dedica a cuestiones de radiodifusión preguntándose cuál sería el tono el ataque no se dio de acústica pero así fue como se en parte como se diseñó muchas gracias Carlos otra pregunta sí, por supuesto adelante Ángel después de escuchar alguno de los argumentos a mí nada me queda la duda si lo que tenemos es una alarma o una alerta porque hay una diferencia entonces saber si en realidad lo que tenemos como producto final es una alarma más que una alerta no sé doctor usted debe saber mucho más sería mejor hablar del aviso es un aviso sí pero pero tiene diferentes connotaciones yo creo que tiene que ver con la percepción de la gente porque una posibilidad es que la alerta es para darnos información de algo que va a pasar pero al final de cuentas la gente no la alerta sino la alarma porque no tiene la información suficiente de qué va a ser yo lo leo así pero usamos con incendios usamos la alarma de incendios porque ya ocurrió acá también técnicamente el sismo ya lo detectó y ocurrió pero lo que dice las dos podrían ser aplicadas dependiendo pero tal vez las características del mismo es una alarma cuando en algunas zonas debería de funcionar como alerta de ahí el tono y todo eso no sé ¿cuál es la diferencia para mí? bueno de acuerdo según esto la alarma por ejemplo la alerta de tsunami avisa de que algo puede ocurrir de que algo puede ocurrir la alarma de tsunami es el tsunami ya ocurrió entonces la gente no se alerta se alarma también hasta bueno no sé Gerardo quería comentar algo y ahorita yo creo que sí hay una diferencia y es importante y no es semántica o sea una alerta sísmica es un un sistema que avisa algunos segundos previo a que lleguen las ondas sísmicas a un cierto lugar y una alarma sísmica que tiene su utilidad y que se usa en varios lugares avisa cuando está temblando y puede ser calificado esto cuando está temblando arriba de un cierto nivel de aceleración del terreno o de intensidad hay muchas empresas que usan estas al tipo de alarmas yo los puedo decir específicamente en México Audi la planta de Audi tiene una alarma sísmica que dependiendo del nivel de aceleración del terreno en diferentes puntos de su planta de producción decide si para ciertos procesos entonces no es semántico porque además en este tema que ya van los solicitadores que ya no me den el micrófono y con toda la razón de la falta de normatividad hay quien vende alarmas sísmicas como si fueran alertas que son unos aparatitos funcionando o no yo no eso no voy a eso es tema de otra de otra discusión que simplemente suena cuando registra que en ese lugar está temblando esa es una alarma ¿sí? entonces si la finalidad y el objetivo de un alerta y una alarma son diferentes y tienen usos y tienen funciones que son distintas en la industria se usan mucho las alertas les di un ejemplo de México en California muchas de la industria petroquímica que hay muchísima industria petroquímica tiene sistemas de alertamiento y sistemas de alarma y con las alarmas bajo ciertos umbrales cierran válvulas paran procesos dejan de inyectar catalizadores etcétera etcétera gracias Ambrosio por favor yo creo que a propósito lo de memorias sonoras yo creo que cambiarlo es un riesgo podemos modificarlo si podemos agregarle algo pero cambiar el sonido me parece que va a crear una confusión terrible y si está cumpliendo su función de alarmarnos o alertarnos sería mejor que nos alertar pero está cumpliendo su función realmente es un sonido molesto y no sé cómo vean los psicólogos pero en filosofía el miedo no es negativo el miedo además hace como cuando tenía la mitad de kilos y la mitad de años me gustaba escalar y una norma de los viejos escaladores es tratales sin miedo el miedo es lo que te mantiene vivo porque te hace prudente no hay que entrar en pánico no hay que apanicarse pero yo creo que no tenemos que tener esa actitud negativa hacia el miedo en la teoría de las virtudes aristotélicas el miedo inclusive es una virtud que colinda con la valentía hay dos extremos con esta idea del justo medio la cobardía y la temeridad y la valentía es un manejo del miedo un manejo responsable prudente pero que el miedo lo que hace es mantenerte alerta entonces yo no vería mal que una alerta cause temor previsión porque si de otra manera no me causa esa me puedo morir si me quedo aquí y esto es un temor a morir pues me quedo en mi cama entonces yo creo que hay que valorar también el efecto que tiene pero si que no produzca que no nos alarmemos y nos apaniquemos como decimos pero que si reaccionemos prontamente de una manera prudente gracias si por supuesto de hecho aún en eso que dije que no iba a hablar del estrés hay dos caras el estrés positivo y el estrés negativo hay un estrés que nos hace reaccionar ante una cierta amenaza o situación difícil ya no digamos de peligro y nos hace enfrentarla y resolverla y otra que nos puede llevar a que no solamente fisiológicamente tengamos algunos padecimientos o malestares sino a que efectivamente nos inmovilicemos eso es quizás a lo que no deberíamos de llegar ligando esto con la propuesta de quizás hacer modificaciones pero no cambiarla la verdad es que técnicamente desde el punto de vista incluso físico de sonido psicológico social etcétera se podría algo que no dije en tu primera pregunta de estrategias de afrontamiento es que para las personas que si sufren de estrés postraumático o aunque no hayan tenido pérdidas cuando escuchan la alerta sísmica sienten pánico prácticamente si hay estrategias si hay formas de afrontarlo de sensibilización sistemática le llamamos nosotros por ejemplo es como cuando se le quita la fobia a las arañas a una persona mediante aproximaciones sucesivas se puede pero en el caso social grandote del actual sonido de la alerta sísmica pudiera quizás bien estructurado bien programado equipos interdisciplinarios etcétera irse haciendo pequeños ajustes quizás no tan perceptibles de uno en uno para que al cabo de cinco o seis cambios fuera ya no tan agresivo el sonido esto no va a eliminar la asociación de algunas personas con el daño causado y por lo tanto no va a resolver su sensación para que esto ocurriera tendríamos que ir a la prevención de la prevención y no estoy diciendo barbaridades en realidad desde que Gerardo lo mencionó en primera instancia implícito en casi todas las otras intervenciones este es el asunto de cultura preventiva la alerta sísmica es un asunto fundamentalmente preventivo si a algunas personas este acto preventivo les está causando alguna inconveniencia prevengamos eso como informemos de buena manera de diferentes medios yo me quedo mucho con las múltiples definiciones para poder llegar a la gente y no nada más la comunicación divulgación difusión de hecho aquí en la UNAM se llama divulgación de la ciencia no tanto difusión y comunicación periodismo teatro todo esto yo creo que por todos los medios es como hay que difundir esto a todos los tipos de población ciertamente hay poblaciones específicas desde luego primero se piensa en la gran población la población abierta la población general pero y los sordos ahí tendríamos que ajustar para que fuera también este visual etcétera etcétera pero claro el grueso es la alerta sísmica más generalizada es en la que estaríamos quizás abordando ahorita ¿no? de acuerdo muchas gracias le damos la palabra a Julián y también te pido cerrar con una reflexión rápida y empezamos también la ronda de reflexiones justo a eso iba cuando hablamos de alerta sísmica hay que desprenderla de la fuente sonora es un objeto sonoro entonces hay que analizar cómo reaccionamos ante ese objeto sonoro por eso yo decía que es un objeto sonoro actante que nos hace actuar y en ese sentido es alerta por más de que conflictuemos las definiciones de si es alerta si es alarma etcétera que tiene que ver con la fuente de donde surge con toda la explicación científica detrás el objeto sonoro nos alerta si ahorita sonara en este momento detendremos todo y nos pararíamos y empezaríamos a caminar algunos se detendrían pero a partir de la imitación con la reacción de todos los demás puede haber un comportamiento social entonces cuando se habla de la alerta sísmica hay que entenderla como este objeto sonoro como las palabras como los gestos etcétera y es un objeto sonoro que nos hace actuar o que su función y su intención es hacernos actuar a partir de alertarnos o sea el término semántico que queramos utilizar pero simplemente que implica que reaccionemos de una manera es por eso decía como un simulacro es la equivalencia sonora a pararnos y hacer el recorrido del lugar es la equivalencia sonora es un simulacro sonoro y a partir de eso justo es que tenemos que abordarlo ya las modificaciones todo eso pues si se necesitaría una explicación y un análisis mucho más profundo pero hay que entenderla en su justa medida y en su función no a partir de otras implicaciones que aquí de repente se han comentado gracias Reina menos de un minuto por favor no pero por favor última reflexión ah ok perdón bueno pues si justamente para cerrar creo que me uno un poco como al comentario general de los colegas sobre no perder de vista esta función específica de una alerta que bueno tiene que creo que si habría que considerar repensar esto de las disposiciones por ejemplo del sistema de perifoneo y justo tener en cuenta que bueno si algunas personas de la población les causa miedo pues también comprender que la función de la alerta es justamente que te muevas que te valentones y te muevas por ese miedo es el aspecto más importante a considerar por si se realizarán a futuro modificaciones dentro de gracias Felipe por favor si gracias reitero algo que dije hace rato la alerta sísmica debe ser escuchada por la mayor parte de la gente que se pueda y digamos las connotaciones efectos psicológicos etcétera yo creo que eso puede atenderse como una consecuencia y no tanto no necesariamente como un elemento para hacerlo cambiar yo insistiría en que pondría en primerísimo lugar más allá del estrés etcétera que la alerta sísmica tiene que servir y tiene que servir para la mayor parte de la gente y me parece que ese para mí es el elemento principal y digamos a mí me gustó mucho esta cuestión de allegarse de pues quizá de otras fuentes de información tener ahí un hámster que brinca como loco si viene el temblor y cosas así pero yo creo que ese sería para mí el elemento principal gracias retomo un elemento que mencionó Gerardo en su primera intervención la casi completa ausencia de elementos sociales no tecnológicos de ingeniería etcétera en todo este asunto de la alerta sísmica hice una búsqueda en el sitio del CIRES en su lista de publicaciones y supongamos que hay 100 publicaciones encontré una sola enfocada a lo social y fue hecha en 1994 sobre el temblor de 1994 por él y Arjonilla comparando dos escuelas primarias una donde sonó en automático la alerta antes de que llegara el sismo y otra escuela primaria donde manualmente activaron la alerta cuando ya estaba el sismo sintiéndose y viendo cuáles fueron las diferentes reacciones y sensaciones de las dos poblaciones pero no encontré más desde el punto de vista de las ciencias sociales y del comportamiento yo creo que hemos estado ausentes y que vale la pena que lo interdisciplinario haga presencia en esto gracias bueno me parece que hasta ahorita la alerta sísmica está cumpliendo con sus objetivos que puede ser perfectible por supuesto que hay toda una serie de condiciones técnicas de sonido sociales y demás para que la gente se sienta más cómoda puede ser pero yo creo que lo importante es que la gente esté alerta que reaccione que se proteja y entre más poblaciones con ciertas condiciones de limitaciones estén incluidas será mucho mejor y también retomo la necesidad de que los servicios de salud se aboquen a atender a las personas después de los desastres no solamente los desastres víctimas emocionales que pudieron haber perdido familiares su casa sino también aquellos que después se enfrentan lidiar con todos los problemas institucionales con los problemas relacionados con seguros con personas que siguen viviendo en lugares de refugio porque esto es algo que es a largo plazo y yo creo que plantear esta estrategia de atención a la salud mental de aquellas personas que han sido afectadas por un desastre es algo que no se debe de obviar gracias gracias dos puntos nada más uno la alerta nos causa todas estas condiciones porque suena sin que nosotros podamos anticipar que viene un sismo una de las propuestas ha sido que la alerta se haga sonar de una manera regular primer miércoles de cada mes a las 12 del día y esto va haciendo que la gente vaya pasando esta parte de temor pero además que es un recordatorio o sea suena veo son las 12 del día es un simulacro son un minuto me permite ver uno si lo escucho perfectamente y segundo repasar ya hice lo que tengo que hacer o lo sigo dejando ahí para después de las elecciones y todo esto que viene ahí entonces ese es un punto importante y el otro la prevención la prevención la alerta lo que debería de hacer es escoger cuál es el mejor asiento en esta fila y esperar a que pase el sismo porque tengo la seguridad que estructuralmente funciona lo que se comentó mi plan familiar yo sé que me voy a tardar tres horas en llegar al punto de reunión que es la casa porque así lo decidimos no va a haber comunicación tengo la mochila de emergencia tengo todos los elementos y esa parte entonces no deberíamos de preocuparnos si logramos que esta parte permee seremos una sociedad prevenida y el efecto finalmente de los fenómenos de origen natural no se convertirá en desastres nosotros somos los que lo convertimos ahí muchas gracias por la invitación y gracias por este foro bueno gracias yo quisiera enfatizar dos cosas la importancia de la equidad en la prevención y la equidad significa entre otras cosas que la prevención es un derecho y una responsabilidad no me gusta hablar de universalidad por eso termino chocando del universo del universo entero ni sabemos no tenemos idea del universo hablamos de la universal bueno así le llaman a un derecho para todos un derecho y una responsabilidad para todos que dirían pero que obviamente esta equidad también y este es el segundo aspecto sí para todos pero no igual para todos porque si no no funcionan las cosas quizás aquí podamos resguardarnos en las paredes en otro quizás en el edificio junto tengamos que salir en la facultad de filosofía y letras realmente a mí nunca me convencieron eso quiero decirlo nunca me convencieron los ejercicios porque la alternativa era salir y ahí también hay un problema de inequidad los que están en el tercer piso pues no les queda más que pegarse hijos pero está mal están corriendo riesgos distintos también tener una idea de mayores facilidades a los que corren más riesgos en fin esta idea de equidad me parece muy importante y para terminar la equidad requiere la integración de diferentes saberes la interacción entre ciencia y saberes tradicionales de cada comunidad para que haya las respuestas adecuadas bueno quizás nada más reiterar sobre la posibilidad de hacer una alarma que cargue más información bueno también contemplar los posibles pues las posibles peligros de tener esto de que una alarma que te diga que este este sismo no va a ser tan grave puede provocar que la gente no se lo tome a la ley y bueno creo que sería todo gracias yo concluiría diciendo comunicar la ciencia no es hablar de las maravillas de la ciencia para ganar fans o para tener nuevos religios como si fuera una religión con religionarios de la ciencia si la comunicación de la ciencia no se involucra con cuestiones muy concretas que tienen que ver con necesidades de la gente que tienen que ver o sea yo me puedo poner a hablar de que hay indicios de agua en Marte y en la ciudad de México tenemos gente que no tiene agua en su casa entonces a veces estamos hablando en chino cuando queremos hablar de estos términos si no entendemos la problemática de la vida cotidiana entonces creo que en esto la comunicación de la ciencia todavía tiene tareas pendientes y asumimos que las tenemos que hacer en conjunto y de forma interdisciplinaria y solamente diría dos cosas más una sería interesante conocer aunque sean nada más leídas y por respeto a los que escribieron las preguntas que se quedaron pendientes y la segunda es que si alguien quiere una revista como ve sobre el tema de sismos aquí están disponibles si hacen una pregunta se las da o si fuera programa de radio terminamos con Gerardo por favor gracias gracias por la invitación una vez más y me alegro de haber participado con todos estos colegas con esta gran diversidad de disciplinas y de intereses yo francamente siendo el último ya no tengo mucho que decir lo que lo que lo que lo que lo que si quisiera enfatizar es que efectivamente la alerta como cualquier desarrollo humano es perfectible ya hay una tarea continua para hacerla cada vez más efectiva cada vez más eficiente y ciertamente esta tarea debe continuar pero yo creo y hago eco de lo que ya dijeron muchos de mis colegas y es lo que no vale la pena repetir que también esté nosotros mismos el saber utilizarla conocer nuestro entorno donde trabajo donde vivo que sitios visito saber que en caso de que suene la alerta que es lo que debo hacer y como lo debo hacer muchas gracias Gerardo bueno espero que los que hayan preguntado esto ya sepan responderte responderse solos en función de todo lo que escucharon que podemos hacer examen la primera es Sandra bueno dice si se parte de la idea que la alerta sísmica causa pánico porque como población no sabemos qué hacer qué va a ser diferente con una alerta más suave que no apele al estado de alerta la segunda cuando se vuelva a dar un evento como el del 19 de septiembre y nuevamente haya una asociación de pánico con la alarma se va a tener que renovar iniciar de ser el proceso de alertamiento y el tercero porque no hay funcionarios que pudieran incidir en la toma de decisiones sobre la alerta más allá del director del Senapred yo quisiera cerrar diciendo algo relacionado con esta última pregunta y que de alguna manera también se basa en el comentario que nos hizo Ambrosio es importante vincular la ciencia y los saberes tradicionales la sociedad pero nos surge y creo que todavía no hemos avanzado en ese sentido nos surge hacer transdisciplina nos falta interaccionar con los tomadores de decisiones con los que se llevan a la práctica entonces el hecho de organizar el foro del día de hoy aunque no tuvimos un componente todavía transdisciplinario es un proceso realmente de encuentro de comunicación de diálogo que no se encuentra con frecuencia o sea no habíamos tenido la fortuna de contar al mismo tiempo con sismólogos filósofos compositores psicólogos yo creo que es un paso en un proceso que todavía estamos desarrollando pero que sin duda la complejidad de la construcción y la posible reducción del riesgo de desastres implica el trabajo de todos de la sociedad de la ciencia de los tomadores de decisiones de los políticos y hay mucho por hacer entonces agradecemos mucho su presencia gracias a todos nuestros panelistas a los internautas a nuestros compañeros a los colegas que estuvieron el día de hoy aquí con nosotros muchas gracias a todos buenas tardes gracias a todos gracias a todos Gracias.